Sí, sin duda, sin duda. Y qué bueno también que dejaron esas sensaciones, por lo menos, ahora, porque todos hablan de las goleadas, que me voy a meter los cuatro tenores, y es cierto que muchos van a decir ahora, no, pero es que se cuidaron. Claro, claro, claro. Es obvio. Hola, qué tal, camaradas, cómo están todas y todos. Gracias por acompañarnos en Minuto 92. Una vez más, camaradas, es en serio que la prensa de El Salvador ya echó las campanas al vuelo después del partido de la selección de El Salvador contra el Inter de Miami, que lograron empatar 0-0. Nada más porque está Messi, el que llaman el mejor del mundo, y empataron. Ya sienten que son el gigante de Centroamérica. Otra vez sienten que son el gigante de Centroamérica. Parece ser que así es. Ya van varios comentaristas, periodistas o programas deportivos de El Salvador, que me doy a la tarea de escuchar. Aquí, antes de este video, hay una reacción. Si quieren ir a verla, si no la han visto. Y en este video vamos a reaccionar a los periodistas del gráfico, quienes ya dicen que la selección cambió la cara. Un Inter Miami que venía de vacaciones, camaradas, venía de paseo, no meten la pata. Es la verdad, es la realidad. No es parámetro, más allá de que sea un equipo con estrellas mundiales, que ya están de salida, basta decirlo. Pero, aparte de eso, no van a venir a meter la pata. Y aparte, como ellos mismos lo dicen, es un show, es un espectáculo. No van a venir a humillar a la selección, porque, pues, ellos quieren que todo sea felicidad en El Salvador. Pero bueno, todos tienen derecho a ilusionarse, y los periodistas de El Salvador no son la excepción. Camaradas, vamos a reaccionar. Todos los créditos para el programa del gráfico. Búscalo en Facebook y en YouTube. Consume su contenido. Aquí reaccionaremos solamente a un fragmento. Por favor, te pido que compartas este video en tus redes sociales, que te dejes caer en la caja de los comentarios. Aquí tu opinión importa, y me gusta estarlos leyendo los más que pueda, porque a veces son bastantes comentarios y no me da el tiempo. Pero déjense caer, camaradas. También regálenme su buen like. Y, sin más que agregar, comenzamos. Salvedad, que la selección tuvo una ocasión curativa, porque luego del desgaste de imagen que tuvo todo el año pasado, ahora, ante un público que no es el tradicional, ante un público que no suele venir al estadio, ante mucha gente que vino de Estados Unidos, o ante mucha gente que vino de otros países de Centroamérica, sí creo que la selección se sintió un poquito consentida de una situación que no le pasaba jugando de local desde hace mucho tiempo, Rodrigo. Sí, hubo dos jugadas que creo que ilustran lo que tú estás diciendo. El minuto cuatro, Messi llega a la media cancha, y lo marcan entre todos. Muy buen planteamiento en el medio campo, sobre todo las líneas muy juntas. Se la quitan a Messi, faula a Messi, y el estadio entero empieza Messi, Messi. Sí, pero ojo, a los 16 minutos, como 10 minutos después, hay una oportunidad para El Salvador. Nelson Bonilla la agarra en la meta que tenemos atrás de nosotros, en la meta sur, y pasa rozando el travesaño. Y ahí la gente piensa, El Salvador, El Salvador se combinó el show con la pasión por la selección. Sin ninguna llevó a límites de histrionismo, o de un insulto, o de incluso de... No, fue un espectáculo de aplauso, de pasión, de cariño por Messi y por el equipo nacional. ¿Cómo se combinó eso? Todavía no lo dijeron, creo yo. Yo creo que tiene que ver bastante con quien no fue el público, o no es el público tradicional que viene al estadio, sino que comía otro tipo de público acá. Yo quiero mencionar algo, antes de entrar a lo deportivo, netamente, que realmente me emocionó casi que hasta las lágrimas, y es el abrazo de Messi con el mágico. Ah, claro, claro. Y que el estadio completo se le siga rindiendo al mágico, es fabuloso, ¿verdad? Cuando yo vi... A mí me pareció uno de los momentos más grandes, si no es que... el momento más grande que he visto del mágico acá en El Salvador, desde que es futbolista retirado. Es una cosa que ha llamado FIFA, ya. Formidable. Ahora, ¿usted quiere hablar de lo deportivo? Sí, por favor, tenemos que hablar de lo deportivo. Bueno, hagamos una primera... un primer comentario sobre qué deja... ¿Qué pudimos ver? Fue como siendo bulleristas, vea. ¿Qué mostró Doniga? ¿Qué mostró el nuevo seleccionador nacional y su equipo esta noche, Diego? Con un gran asterisco que tiene el partido, por supuesto. Mucho compromiso, mucho compromiso. Le pedíamos a los jugadores que no bajaran a Messi el póster, que estén ahí pegados, ¿no? Mucho compromiso. Me encantó, me encantó lo que hizo el chico Jorge Cruz atrás. Porque ahí es donde uno dice, no es que no se trate de ser joven o enfrentado, se trata de capacidades. No estoy diciendo que es el titular de la selección, sino que cumplió. Que es un chico que cumplió, al igual que Darón Serén, que todos lo estaban matando, lo estaban liquidando ya. Para mí fue uno de los mejores jugadores del partido. Mario González, Mario González, aca hoy, ojalá que todo el mundo, el ojo del mundo estuvo acá. Ojalá lo hayan podido ver, porque se merece una oportunidad en el extranjero. Luego, ¿qué es lo que pudo ver de Doniga? Lo que yo vi fue, por lo menos, línea de tres y de repente de cinco. Con un contención o dos contenciones. Y el ocho, que era Darón Serén, que fue el que más suelto estaba. Y arriba, a mí sí me gustaron los movimientos. Si se pide en el partido que hacía Fermán y Nielsen, siempre se cruzaban. Siempre se cruzaban, siempre buscaban confundir hacia la defensa. Creo que es importante, en sensaciones, el primer partido de Doniga, a línea de juego. Me pareció una idea de juego mucho más sencilla, Rodrigo, un estilo mucho más directo. Por supuesto, la calidad de los ejecutantes es la que te hace una diferencia entre una idea exitosa y una idea que únicamente te deja comentarios sencillos, un poco periféricos. Pero, ¿a ti particularmente qué te gustó más de la selección en ese sentido esta noche? Doy tres apuntes. Primero, que juntos jugaron las líneas. El Salvador fue un equipo compacto. Y esto, para mí, ahí es donde creo que se rompe el 3-5-2, el 4-4-2. Si las líneas están juntas, no importa el dibujo. Importa cómo ejecutan esa idea. Y creo que la ejecutaron muy bien. Incluso, en el segundo tiempo, al inicio, cuando empezaron a entrar suplentes del Inter, se estiró el equipo. Creo que Nelson también se le cagó a la gasolina y quedó el equipo largo. Ahí nos metieron en problemas, pero unos cinco o seis minutos. Luego hizo los cambios del Progreso de Doniga y se volvieron a ser más compactos. Eso creo que provocó dos cosas. Primero, el Inter subió las líneas y los piques de Fermán pudieron haber hecho mucho daño, pero caímos por lo menos en siete fuera de lugar. Cuando se aceite ese mecanismo, creo que puede ayudar mucho. Y luego, como jugamos con línea de tres, el Inter lo vio bien y empezaron por los costados. Ahí creo que dimos muchos espacios. También es algo para aceitar, pero yo le doy un aprobado completamente. Yo sigo creyendo que el técnico tiene como principal enemigo el tiempo para poder desarrollar una idea que le permita al equipo competir contra los rivales de la fase eliminatoria a la que nos enfrentaremos pronto. Pero insisto, el partido le resultó ser finalmente más útil de lo que uno creía. No estamos aquí, bueno, al menos yo no estoy diciendo con esto que la selección tenga ahora otras posibilidades superpotenciadas, pero sí me parece que se encontró inesperadamente con un spa de apoyo que le hacía falta ya hace rato, sinceramente, al combinado nacional. Sí, sin duda, sin duda. Y qué bueno también que dejaron esas sensaciones, por lo menos. Ahora, porque todos hablaban de, ¿no? las goleadas, que nos voy a meter, los cuatro tenores, pim, 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 pim. Y es cierto que muchos van a decir ahora, no, pero es que se cuidaron. Claro, claro, claro. Pues eso es obvio. No será un partido competitivo, no será un partido por punto, no será un partido eliminatoria. Va a ser totalmente diferente el del dos de febrero contra Costa Rica. Uy, sí. Pero así, por lo menos ahora me deja buenas sensaciones. Muy bien, lo dejó en el club. repito, Melvin Cartagena también muy bien, Brian Tamante, ya sabemos lo que nos puede aportar e incluso, digo yo cuando se pueda tener el equipo completo, ¿cómo se puede potenciar? ¿Cómo se puede potenciar? Yo hoy pensé y pensé y de una manera natural, orgánica en jugadores que con esta idea podrían lucir mejor, uno de ellos por supuesto en el frente de ataque, ya sabemos de Brian Brian, Brian, pero por supuesto Brian Hill, y ya tenés también en él, se oponía que te puede dar otro respiro y Javier Perman, que claro hay que ir viéndolo, ¿no? Cómo va desarrollando se sabe a dónde yo creo que todavía la estamos cerrando y necesita la selección urgentemente encontrar ese puesto, ese lateral izquierdo no sé si se tuvieron una de Diego Flores que le baña la pelota y que la quiere dejar salir de córner y se la gana, creo que es Kremash, y se la gana claramente está muy joven va a crecer, tiene todavía posibilidades pero él es el que mete el centro del cabezazo que acaba en el poste que acaba en el poste, no, por eso no fue un desastre pero, pero, pero es un chico que hay que darle hay que darle tiempo hay que darle tiempo creo que es su segundo partido con selección nacional total ya, no, no, no podemos pararnos no podemos pretender pararnos con, con, con jugador así como esos nervios todavía ya en eliminatoria, por ejemplo a eso me refiero ¿ya? pero el equipo me pareció notable el rendimiento y la serie con la que se agarraron mira, también creo que el planteamiento del profesor Tóniga siempre dejó un volante bueno, ahí los tienen camaradas tiembla México ya despertó el gigante de Centroamérica ¿qué piensan ustedes? déjense caer en la caja de los comentarios me despido camaradas nos vemos más adelante con nuevo contenido a la caja a la caja